... Buenas tardes amigos de Brugol Internacional, siempre a esta hora el recorrido por los desarrolladores internacionales. Por supuesto que el problema fundamental sigue centrado en el Medio Oriente con la situación hoy de la creación de un Consejo de Reformas para Libia. Se reunió en Turquía de nuevo apoyo a la Junta de Cambio que está en la sede de Benghazi. El apoyo de la OTAN promueve por 30 días más los golpes que están dándole a Gaddafi e inclusive se habla de tres meses hasta que haya una solución negociada. Pero también en Siria hay interés en un cambio democrático o una salida constitucional o en el cambio presidencial. Hay presión para que Bashar al-Sadat deje el poder dentro de esa primavera que empezó en Túnez y que en Egipto también llevó a la caída de dos presidentes que tenían más de 20 años en el poder. En América Latina afortunadamente no vivimos esa realidad ni esa situación. Aquí hay democracias que funcionan con sus matices de derecho de izquierda, con personalidades que muchas veces son conflictivas, pero siempre la salida electoral es una fortuna para el continente que ya pasó las dictaduras. El caso del Perú es interesantísimo para nosotros. Hay dos candidatos cuestionados por muchos, pero tarde o temprano el Perú tiene que tener un presidente. Este fin de semana lo sabremos. Y por supuesto, quien gane va a estar condicionado tanto a nivel parlamentario como a nivel presidencial. Por eso vamos a hablar más adelante con el cónsul general del Perú en nuestro país para que nos ayude a entender ese laberinto peruano. Por ahora veamos el último día de la campaña electoral y las perspectivas que se van a abrir en ese estado. Recta final para las elecciones presidenciales de Perú. El próximo domingo cerca de 20 millones de ciudadanos estarán habilitados para elegir al sucesor del presidente, Alan García. Keiko Fujimori del partido Fuerza 2011 y Ollanto Mala de Gana Perú se disputan la jefatura de estado del país. Los aspirantes cerrarán este jueves sus respectivas campañas electorales. El jurado nacional de elecciones anunció que las manifestaciones públicas estarán prohibidas desde este viernes, mientras que la entrega de propaganda política estará suspendida a partir de las cero horas del sábado. Además, durante el periodo de votación no habrá espectáculos públicos, cines o teatros abiertos. Entre tanto, Keiko Fujimori rechazó las acusaciones de Ollanto Mala, quien aseguró que los comicios podrían estar empeñados por fraude a favor de la candidata de Fuerza 2011. Este es el problema del doble discurso. Por un lado, Bogotá señala que va a respetar el proceso electoral, pero por otro lado, en Amazonas ya han habido miembros de Gana Perú que están denunciando a Fuerza 2011 por un supuesto fraude. Esto realmente hace daño a nuestra fiesta democrática y espero que en las próximas horas ellos retiren este tipo de acusaciones. Se prevé que estas sean las elecciones más reñidas de los últimos años en Perú, donde algunos de los últimos sondeos revelan un empate técnico entre ambos candidatos. Otros estudios dan una ventaja estrecha para Keiko Fujimori. Uno de los problemas que se plantea en el Perú es que, con tanto crecimiento económico, con tanta vida democrática en el gobierno que termina, los candidatos representados a la continuidad se dividieron y permitieron dos alternativas extremas. Una que mira al pasado y recuerda a la dictadura de Fujimori, y otra que mira al futuro, pero tal vez en un gobierno del socialismo del siglo XXI, que despierta muchísimos temores. Pero lo cierto es que son los dos candidatos, uno de ellos va a ser presidente, presionados por las alianzas que han tenido, pero sobre todo por un punto que la gente olvida. ¿Cómo queda la situación del Congreso, que ya eligió a sus representantes? Es la primera pregunta para Carlos Vallejo, Martel, cónsul de Perú en Venezuela. Muy buenas tardes, embajador. En primer lugar, mi agradecimiento por esta oportunidad que me brinda de poder alcanzar alguna información de interés para la comunidad residente peruana en Venezuela. Que además van a votar los peruanos en Venezuela. Es correcto, este domingo en el Colegio Don Bosco, a partir de las 8 de la mañana, tendrá lugar la segunda vuelta electoral. Como resultado de la primera vuelta electoral, la conformación del Congreso está representada por 47 candidatos de Gana Perú, del candidato Yanta Humala, 37 de Keiko Fujimori, Fuerza 2011, 21 del Partido Perú Posible de Alejandro Toledo, 12 congresistas de Fuerza por el Cambio de Pedro Pablo Kuczynski, y 9 de Castañeda Alosio. Eso va a exigir una composición de acuerdos, ¿no? Necesariamente. Está en juego la gobernabilidad. Entonces, yo creo que es muy necesario que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo y puedan asegurar esta gobernabilidad a partir del respeto de lo que en Perú se llama el Acuerdo Nacional. El Acuerdo Nacional es una iniciativa que se dio en el gobierno de Alejandro Toledo, y en la medida que se respete la línea fundamental de ese acuerdo nacional, tendremos un gobierno que asegure la gobernabilidad y estabilidad y continuidad de un modelo que hasta ahora es exitoso. Ahora, el Perú ha seguido el modelo de las grandes democracias de que los peruanos en el extranjero voten también para elegir a sus autoridades. ¿Cómo estuvo el resultado en Venezuela y cómo la participación en esa primera vuelta? En Venezuela habían unos 30 mil votantes hábiles. Hubo una participación muy importante en Caracas. El 65% se expresó mediante el ejercicio de su voto. El resultado fue favorable para la candidata de Fuerza 2011 con un 33%. En segundo lugar quedó Pedro Pablo Kuchisque y Ullantumala, cada cual con 17%. El total general del país fue un 57% de asistencia. ¿Y en el exterior, en otros consulados y en otros países, esos resultados fueron parecidos? Los resultados que le menciono se repitieron en el exterior, es decir, que la candidata de Fuerza 2011 fue la que consiguió la mayoría de votos. Estamos hablando de un total de votantes hábiles en el exterior de 750 mil, más o menos, que representa un 3.8% del total general. Votaron unos 450 mil, pero repito, la tendencia que se dio en Venezuela se repitió en el resto de países. Ahora, el consulado, ¿qué función tiene en estas contiendas electorales? ¿Qué apoyo les da? ¿Qué orientación? El que llama al consulado la atención el día de las votaciones, el envío en los resultados. El consulado tiene la responsabilidad plena de conducir el proceso electoral, organizarlo no solamente en Caracas, sino también fuera de Caracas. Tenemos centros de votación en Valencia, Puerto Ordaz, Barquisimeto, Maracaibo, San Cristóbal, por la mar. Entonces, enviamos a funcionarios, tanto de la embajada como del consulado, que tienen por función orientar y supervisar el proceso, que el proceso se lleve con normalidad. Luego de lo cual, un funcionario nuestro, al día siguiente de las elecciones, debe llevar las actas que serán entregadas a la oficina que procesa las mismas. ¿Qué certificado requisito le pide usted al votante en los consulados en el exterior? ¿Cuáles documentos personales? Por ley es el documento nacional de identidad, denominado DNI. En dicho documento debe figurar el cambio de domicilio, porque de otra manera figuraría la persona en Perú. ¿En caso de ausencia podría ser el pasaporte también? No, solamente la ley establece que lo sea el documento nacional de identidad. ¿Y ustedes pueden otorgar el documento de nacionalidad en el consulado o solamente en el territorio peruano? No, es potestad del consulado otorgar ese documento, pero la ley fija también un límite para figurar en el padrón electoral en Lima. Me refiero que la organización previa, digamos, del proceso exige un límite. Ese límite fue fijado el día 10 de diciembre del año pasado. Ahora, cuando usted habla de gobernabilidad, después de un exitoso gobierno del presidente Alan García, de un crecimiento económico sorprendente para América Latina, de una estabilidad, la eliminación de la violencia, de la guerrilla, ¿hay garantía de que esto siga, sobre todo con este condicionamiento que usted decía, de un congreso donde tiene que haber pactos? Yo creo que la población peruana ha estado vigilante del resultado de primera vuelta. Lo que exigieron los diferentes partidos políticos, organizaciones civiles, fue que se respete un modelo que usted señala es muy exitoso. Entonces, se exigió a los candidatos la firma del acuerdo nacional que mencioné, fue una iniciativa del anterior presidente Toledo. Entonces, se fijan cuatro objetivos fundamentales que son la democracia, la reforma del Estado, el nivel de competitividad que debe tener el país y la equidad y justicia social. Esos cuatro grandes objetivos se dividen en otros objetivos menores, que son 32 en total, pero que repito, fueron fijados para 20 años y consideramos que esas líneas fundamentales que han asegurado el crecimiento del Perú, en la medida que sean respetados por estos dos candidatos que ya los suscribieron, creo que aseguraríamos la gobernabilidad y continuidad, digamos, de ese desarrollo. Sí, durante estos días en Bruno Internacional hemos pasado parte del debate y vimos como mucha madurez política, mucho respeto entre los candidatos, a pesar de la dureza de la contienda en los días finales, hay un elevado nivel de cultura política y de ser opciones tan distintas, ¿no? Es muy cierto lo que usted señala, incluso luego del debate hubo un saludo correcto de parte de ambos, pero también la invitación por parte del ganador, sea cual fuere, para que la otra fuerza política pudiera incorporarse en los planes, digamos, de gobierno y también aportar con sus técnicos. Yo destaco que, por ejemplo, técnicos en materia económica del partido Perú posible, pues están trabajando ya con un candidato, ¿no? Un candidato de los que van a resultar elegidos este domingo el nuevo jefe de Estado peruano. Bueno, en política exterior, que es interesante, usted forma parte de la parte pública de la política exterior de su gobierno, hubo planteamientos muy de fondo, hay muchas diferencias, o aparentemente hubo unos criterios comunes en política exterior, pero mucha diferencia en política interior, ¿no? Bueno, no se tocó el tema el día del debate, pero sin embargo, sin embargo, hay líneas fundamentales que se van a respetar, básicamente aquellas que el derecho internacional fija como la no injerencia, el respeto a la soberanía, a las libertades fundamentales, y básicamente a nivel latinoamericano, respetar los procesos de integración en curso, como lo son la Comunidad Andina, Berco Sur, UNASUR, y recientemente el denominado Arco del Pacífico, que lo conforman los gobiernos de México, Panamá, Chile, Perú y Colombia. Es interesante esa mención que usted hace, porque casi nadie tiene referencia de esto, se habla mucho de la CAN, en las Comunidades Andinas de Naciones y del MERCOSUR, pero resulta que hay un mecanismo nuevo de integración que une todos los países latinoamericanos que tienen cara al Pacífico, y que además los relaciona con ese crecimiento inmenso del Pacífico en estos días, ¿no? Es correcto, porque estos países son respetuosos de un modelo que se demuestra exitoso, y que privilegia los tratados de libre comercio como una vía para colocar nuestras exportaciones. ¿Cuáles son las líneas más importantes de ese sistema subregional de integración? Básicamente, digamos, el respeto por los tratados de libre comercio, y lógicamente por los objetivos que nos vincula al denominado APEC, ¿no? ¿Cuáles son los países que integrarían ese arco? Son México, Panamá, Colombia, Perú y Chile. ¿A qué nivel? Ya fue suscrito, digamos, un acuerdo en Perú, ¿no? Que además no son excluyentes, porque se puede ser miembro como Perú del arco del Pacífico, por la comunidad andina y de UNASUR, y si se crea ahora la comunidad de Estados latinoamericanos y del Caribe, todos son procesos de integración, siguiendo un poco el modelo de la integración europea, ¿no? Sin duda, sin duda que dentro de ese esquema se privilegian políticas, digamos, que respetamos los países miembros de este acuerdo, y lógicamente la idea es preservarlos y también profundizarlos. Finalmente, señor Cónsul, estamos hablando con Carlos Vallejo, Martel Cónsul del Perú de Venezuela. ¿Qué mensaje le manda usted a los peruanos y a los venezolanos, pero sobre todo a los peruanos que van a votar estos días aquí en los sitios de Venezuela? Es una cordial invitación y convocatoria a todos mis compatriotas peruanos para que el día 5 asistan a ejercer su derecho al voto en los lugares de votación. En Caracas, como ustedes saben, lo es en el Colegio Don Bosco, y hay lugares fijados en la página web del consulado para los lugares que están fuera de Caracas. Yo creo que no solamente es ejercer derecho al voto, sino asumir una responsabilidad mediante la elección del futuro gobernante del Perú para los próximos 5 años. Voy a aprovecharlo porque tenemos también una tesis que Perú ha sido muy fuerte en la defensa, que fue precisamente fortalecer la OEA, y ayer tuvimos un acto extraordinario donde Perú votó favorablemente el ingreso a Honduras. Veamos la información que tenemos de Washington, precisamente nuestra corresponsal. Gracias por ver el video.